Hola, ¿qué tal? Benvenuti. Este es mi canal. Me presento, soy Pilar Díaz, soy mediadora lingüística, he estudiado italiano como lengua extranjera en la Universidad de Torino y este es el canal para poder enseñar y aprender italiano para todos, gratuitamente y fácilmente. Va a haber videos todas las semanas. Les pido por favor que compartan, así podemos eliminar las fronteras que tenemos con la lengua italiana y para que muchísimas personas más puedan aprender italiano. Nos vemos entonces en la semana. Gracias, hasta luego.